Amigos, sean bienvenidos a un podcast más de Acá Entrenodos con su compa Oz, colaboración Plebonas. Están sintonizando el mejor podcast del mundo según sus mamis. ¿Y la tuya? Y la mía. Recuerden que este es un podcast original de Mafia Studios. Y sean bienvenidos. ¿Cómo están? Me encantó, me encantó. Me encantó a mí. O sea, te salió muy bien. Todo que ver. Ahorita voy a decir algo. Yo cada que veo un podcast así, yo siempre repito, Acá y allá estudio. O sea, es de cincho, pues. Es de cincho. Ahorita estábamos probando y dijimos, Acá y allá estudio. Me encanta que son fan, güey, la verdad. O sea, y no creían en mí, pues. ¿Quién te dice? Tú sabes, tú sabes. Tú sabes. Tú sabes la cosa, tú sabes la cosa. Y si grabamos este podcast como puertorriqueños, mera, que estamos aquí. Ay, que como que tú ya fuiste a Susairo. Porque ya fuiste para allá, pues. Ya no, pues. Te estás saliendo, López Udito. Se lo recomiendo, güey. ¿Saría muy bien? ¿Te gustó por allá? No. ¿No? ¿Por qué? Sí está chilo, pero no se me hizo... Ay, la gente de Puerto Rico, no. De pasa, pinga. La neta está chilo, pero no fue algo que me sorprendió así tanto. Así que digas tú, wow. Me sorprendió más Cancún, por decir. Ahí hay mucho que ver. Sí, la neta, Cancún está perro, pues. Hay mucho que hacer. Pero ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, Julie. Muy bien, gracias. Acabo de terminar de desayunar. Fui a desayunar. Llegué a la casa de mi mamá. Pegué una cagadita porque es importante. Ah, claro, claro. Es importante como evacuar. Y también estaba nervioso yo. O sea, también fue parte... La cagadita fue... Influyó el nervio. Pues, ya tengo un podcast ahorita. Y ya llegué aquí. Pues, muy bien. Aquí me recibió muy bien. La casa huele muy bien. Vasito aquí de las plebonas. De este... Muy bien, gracias. ¿Te sientes cómodo? Me siento cómodo. El sillón está cómodo. Presentaste el podcast. El director ahí de cámaras es muy guapo. Entonces... Con gusto, pues. Ustedes no lo ven el día de hoy, ¿eh? Ustedes no lo ven el día de hoy, pero ya saben que ahí está. ¿Hoy no, Fieber? Se acabaron las cámaras. Se acabaron las cámaras. Finish. Pero... ¿Tú cómo estás? Tú ya dijiste que bien. Yo estoy muy nerviosa. La cagadita que tú dijiste. Yo también fui ahorita de baño. O sea... De nadie. O sea, yo desde anoche. O sea, yo desde anoche porque plebes. Esta es una nueva sección de... Con otros... O sea, con personajes acá importantes. Y la neta, a mí... A mí en lo personal yo me pongo bien nerviosa, güey. ¿En general o...? No. O sea, cuando hay alguien más que no seamos yo y ella, como que el corazón al mil, ¿ya sabes? Sí. Desde anoche. Estábamos... Dormimos en diferente cama, pero volteaba yo y todavía miraba la luz del teléfono y dije, bueno, la Eli no se ha dormido. Y le mandé un mensaje y ya me dijo, vamos para afuera. Y dijo que estaba nerviosa, me duele la cabeza, siento el estómago así, no sé qué. O sea, desde ayer a mí me duele la cabeza porque pienso... O sea, no, porque uno como creador, ahorita vamos a hablar de esto también, o sea, uno como creador me pongo yo porque yo como soy consumidora de tu contenido, digo yo que qué me gustaría saber de este hombre. Y así, pues, o sea, como que me daba vueltas la cabeza para no hacer las mismas preguntas. A lo mejor, ¿qué hacen? O no sé, no sé. Oye, pero cuando estuvieron en mi podcast, ¿ustedes también les pasó lo mismo o no? No, 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 fue diferente. Sí, es que yo siento que cuando tienes la responsabilidad de que todo salga bien, pues sí. Ahí es de otro nervio, pues, que cuando eres invitada. Y más como que pues nosotros fuimos invitadas y ya sabemos de cámaras y todo, eso es como que ya no nos pone nervioso una cámara. Fluimos machín, pues, contigo. Yo sentí que fluimos bien contigo. Sí, bien perro, a mí me gustó machín, bonita. Yo por decir de este, pero ya me ha pasado que y se siente chilo también, que chilo a la chilo y también incómodo a la vez que yo ha ido gente a mi podcast que yo las pongo a las personas nerviosas como me va a entrevistar este güey por decir me pasó con con Odette. Ella se puso y lo pueden ver en el podcast. No sé si todo el cuello así de lo nerviosa que estaba. A lo mejor no la puse nerviosa yo como tal, no? Pero la situación, pues con Katia Blogs también se puso nerviosa al principio. Ay, güey, que estoy nerviosa. Me decía entonces también está chilo que que dices tú. Ay, pues es que mi presencia impone un poquito. Sí, 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 claro. Yo me sentía bien nerviosa anoche. O sea, yo sé que nos conocemos ya y todo eso. O sea, y por eso me pongo a pensar. Imagínate, eres el primer invitado cuando traigamos al otro invitado. Ay, no sé, o sea, a lo mejor luego me voy a acostumbrar. A lo mejor luego me voy a acostumbrar. A ti ya no te da nervios. Imagínense una artista, no sé, güey, fiel de marca registrada. No, o sea, ahí sí me temblan las piernas. Sí. Ahí sí. Sí, o sea, dije, vamos a empezar con algo ligerito. O sea, ni ligerito no, pero ya te conocemos. Sí, porque ya me conocen, pues si eso aligera las cosas un poco más. Pero ¿qué quieren hablar? ¿Qué quieren hacer? Pues queremos conversar contigo, conocerte más. Sí, ¿saben cómo conocí yo al Fipper, al Jorni, a la esta? Yo no, pero ahorita tú vas a contar eso, porque la gente no sabe que nos conocemos. La neta, cuando pensamos en esto, sí fuiste como que el Oswey, el primero. Obviamente, ¿tú qué te dedicas a esto? Y pues nosotros estamos también en este medio y todo eso. O sea, como que siento que eres una buena persona para poder fluir. No, y está chilo porque cuando empezaron sus proyectos, la neta, yo no sé si le dije al Fipper, pero no sé quién le dije, pero yo confío mucho en su proyecto. La neta, se me hace bien perro. Tienen una cura bien perra, entonces, pues qué bueno, me da gusto. Gracias. La neta, me da gusto. A mí me da gusto que confíes en nosotros, siento. Un chingo, no me dejen abajo, ¿eh? No. Y saben en cuál otro podcast, yo confío, pero en sus inicios más, el que hacía el horny y el Fipper, al inicio, al inicio. Sí, yo sé de mucha gente que lo extraña. Estaba el Fipper en cámara, y estaba el horny. Yo le decía a mis compas, ahí está el público, no me dejé de mentir, le decía yo, eh, güey, vean este podcast, güey, va a remangar. Sí, güey, neta, neta. Eh, güey, vean este podcast, va a remangar, va a remangar, va a remangar. Y, pues, ahorita no está el Fipper en cámara, pero, pues, le está yendo muy bien al podcast. Entonces, pues, está hecho. Pero, a ver, cuéntanos. Pero ahora se encuentra en cámara con nosotros porque salen nuestros videos. De repente, de repente, porque también se da el paquete, pues, al paquete. Sí, es atractivo el Fipper, ¿por qué? Fipper es una de las personas que sabe darse el paquete, sabe. No, ir a guacha. En el proyecto, o sea, el que sabe, o sea, el que nos sigue, sabe que el Fipper es mi hermano. Dice, ay, ¿cuándo te vamos a hacer un podcast? Y, no, 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 yo voy a ser el invitado ya cuando el, ya eres de los últimos, ya, pues. No, 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 Fipper sabe. Fíjense bien, porque es una cosa, una cosa es que se cotiza y otra cosa es que se sepa cotizar, ¿no? Fipper sabe. 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 A veces te contesta el teléfono, a veces, no, dices tú, pinche, pero me cae bien, pues. O sea, no le puedo decir, pinche, porque me cae bien, pues. ¿Sí me explico? Pero, ¿cómo los conociste? ¿Cómo se dio? ¿Cómo se dio? Porque ahí entra un tema que a lo mejor mucha gente no sabe. Fíjate que es Fipper y tú se conocen de hace años, ¿verdad? O sea, ya tenemos muchos años. Fíjate que hace, hace unos días estamos recordando el Triki y yo, cómo fue que el Triki llegó a mi vida. Y poca gente lo sabe, guacha. El, el Ricky G hizo un show de comedia en, en la Reino, en un bar. Entonces, en ese bar se iba a presentar el Triki. Él iba como invitado, no sé quién lo invitó, pero el Triki se, se arrimó con el, con el Ricky. Le dijo, eh, güey, pues te chilo tu comedia y la madre. Ah, pásame tu nombre. Entonces quedó el contacto. El Triki invitó al Horny a ese show de comedia. Entonces, cuando yo andaba en mi canal queriendo hacer el, que el Roll Yourself y la madre, el Ricky fue el que me dijo, eh, güey, conocí a un morro que hace música, que era el Horny. Y me enseñó la rola, la de culo árabe. Culo árabe era, ¿no? Algo así. Entonces, yo la escuché y le dije, eh, güey, qué perra está, güey, de este, consigue al morro para grabar algo con ellos, güey, para grabar mi Roll Yourself. Y me dijo el Ricky, ah, el Ricky G, ¿saben quién es el Ricky G? Sí, claro, sí, sí. De este, ah, no, pues, Simón, entonces el Ricky se contactó con el Triki. El Triki le dijo al Horny, eh, güey, te están buscando por una rola. Ya, entonces el Horny se puso en contacto con el Ricky y el Ricky me puso en contacto con el Horny a mí. ¡No mames! Oye, güey, quiero hacer esto. Entonces, tuvimos una junta en tu casa, ¿no, Fipper? Algo así, ahí. Muy de juntas. Y estaba, estaba el Horny, el Fipper, el Ricky y yo, eh, güey, pues, ¿qué quieres? No, pues, ya quiero esto. Y la neta, la rola todavía la tengo fijada en mi canal, se llama 100K. Esa rola, pues, es producción y composición 100% del Fipper y del Horny. O sea, yo no metí nada de pluma, nada, nada, nada. O sea, todo es composición de, nomás sí, alguna frase que tú me decías, alguna frase que quieras que metamos y eso. Pero es composición 100% del Horny y del Fipper y la mezcla y todo, nomás el video lo producimos en Mazatlán. Bueno, una parte aquí y otra parte en Mazatlán. Y así fue como nos conocimos. Yo al Triki, para esa instancia, yo todavía no lo conocía. Cuando a mí me va a llegar la placa de 100.000 suscriptores que vamos a estrenar la rola y la placa, el Ricky me hace un pastelazo en el Oxxo. Pero a mí, yo invité al Horny. Eh, güey, le dije, pues, vamos a grabar este video y lo invité. Y el Horny me dijo, eh, güey, invité a un camarada mío que es payaso. Y yo, no, no, güey, le dije, ¿pa' qué andas imitando raza, güey? No, neta, neta. No, güey, le dije, ¿pa' qué? Ah, güey, vas a agarrar cura. Dicho y hecho. Llegó el Triki, yo no lo conocía. Agarramos un curón, se robó las cámaras. O sea, literal, se las llevó para su casa, pues, hasta ahorita. Neta. ¿Todavía andan ahí? No, pues, con las que graba él, pues. No, mentira, se robó la atención de la gente. Ey, ¿quién es ese morro? ¿Quién es ese morro? Y yo, ah, pues, si se ocurre. Entonces ya le hablé, güey, hay que hacer videos y la madre. Ahora sí. Ahora sí. Oye, pero ahí es un tema, ¿no? Como dices tú, de que ahora sí, es que usted nomás me ocupa cuando me ocupa. O sea, pues, si no te ocupara, no te buscara. Pues, o sea, siento que es algo natural, ¿no? Yo también creo que es algo natural, la neta. O sea, no está de más cuidar a tus amistades, obviamente. O sea, de que, oye, güey, ¿cómo has estado tu círculo cercano? Pero vamos a suponer yo a ustedes nunca, de hecho, nunca nos hablamos, pues. O sea, de que, güey, ¿cómo estás? Me hablaron y no voy a pensar yo, ah, me están buscando porque quieren grabar. No, pues, es como de que, güey, pues, a esto nos dedicamos. O sea, es parte de la dinámica. Entonces, así nos conocimos. Así nos conocimos. Después hicimos más música, Afi, pero. Hicimos varias. Sí, por ahí he escuchado una que otra donde sales tú. Sí, es cierto. Porque la barba es la de la barba. Es que la barba es la del pegue, plebes. La neta. La barba es la del pegue. Sí subió mil por mil. Neta, te subió el pegue, machinco la barba. La neta, sí. Y la gente. Qué perro se debe sentir. O sea, tú, 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 tú. ¿Cómo se dice? Tu autoestima se subió. Si tú te operaras, ¿qué quisieras operarte? La nariz. La nariz. Cuando lo hagas, porque yo también tengo que operar la nariz. No, estoy bien tuneado, no creas. No, ya sabía que estabas operada la nariz. De este y lo que falta. Claro. Y lo que viene. Cuando yo me operé la nariz, güey, yo la tenía así como ganchito, así. Entonces yo me veía al espejo cuando ya estaba operada. Y yo decía, no mames, ¿qué hizo? O sea, me costó tiempo, voy a asimilar, que yo ya no tenía la nariz grande. Pero después, güey, ya por decir, yo posaba a cualquier lado de la foto y yo decía, a la vera, ¿qué perro me veo? O sea, ya no veía el huesón, el ganchón ahí, pues, de la nariz. Entonces sí te da mucha seguridad, la neta. Machín. Cambiarte. Todos los arreglitos dan seguridad. Sí, claro. Por decir, yo con la barba, yo dije, me siento como morra cuando recién le operan las tetas. Pura foto. Sí, pura foto de aquí para arriba, escotada. Seré cuando me operen. Sí, es que sí, es que sí. Ahorita, pues, sí, no te escotas. Pues sí, te costó, ¿por qué no vas a presumir? La gente siempre dice, digo yo, a ver, para descubrirme. Gato, macho, no, si tienes más. O sea, el pezón ahí está. El pezón ahí está. Es lo que importa. Lo que importa. No, no, y también importa la carnecita, yo digo, no. ¿Les gusta que le chupen la chichi a ustedes? ¿A poco tú? Digo, para ir rompiendo el hielo. Pues sí, sí, de repente. ¿A qué te gusta que te chupen la chichi? Porque hay hombres que les gusta. La chichi, no. El pezón. No. ¿No? No, que me viesen el cuellito, eso sí. Pero que me viesen la chichi. Ah, es que hay hombres. Sí, yo he conocido ya varios. Y no porque me toquen el mero acto, o sea, de que gente que está platicando, que se da el tema y digan. Sí, me quita tu hermano. Ay, que tienes, sabes, muchas cosas. Sí, no, qué feo. ¿A ti no te gusta entonces que te chupen la chichi? Que me chupen la chichi, no. Ah, pues para amor a qué. Güey. ¿Te han chupado los pies? No, nunca me han chupado los pies. Pero dicen de que, oye, que los pies y la madre. En lo personal, no me llama la atención que lo hagan. Pues nunca lo han hecho, pero tampoco es como que, mija, a ver, sale. ¿Y a ti no te llama la atención chuparse? No, yo nunca lo he hecho. Güey, te voy a decir algo. A mí una vez me chuparon los pies y no me gustó. O sea, no sé ni por qué me dejé en primera, ¿no? No sé ni por qué me dejé, pero no me gustó. No, 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 no. O sea, como que no es un área limpia, ¿no? Por más que te limpies, digo. Ajá, o sea, como que no va, pues. O sea, como que yo siento que no es un lugar apto para la vida y que te lo saborees. ¿Qué te gusta que te chupen? Erga, pues, yo digo. A ver. No, pero bien profesional, no, por decir, ¿qué te gusta que te chupen? Cuéntame. A ver. No, eso queda pendiente. No, 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 no. Ay, no mames. Este podcast lo va a ver más gente de lo normal, me da pena. ¿Qué te gusta que te chupen? A mí, este, abuelo, me pones, me vas a poner más nervioso a lo que ya venía. No, mames. No sé. Piensa tu pregunta, tu respuesta, Julie. A mí chupar. A mí chupar como tal no me encanta. Besar, acariciar. No, que te chupen era la pregunta. A ti, ¿qué te gusta que te chupen en especial? ¿La cola? Nunca me he chupado la cola. No. No. ¿Yo puedo estar media hora ahí? No, 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 esos, ya, esos temas de video, ay no, mira, te voy a acostumbrarme, te voy a acostumbrar. ¿Tienes una fantasía sexual? Sorbito. Mi fantasía sexual, güey, es que estemos así grabando en un podcast y ahí se haga la... Ahí se haga porque quede grabado. Sí, mon, que quede grabado y se suba. Ah, tira. Ah, la bestia. Siento yo que fantasía sexual, la típica de que quisiera ser en la playa, la neta está bien zarra. ¿Por la arena? Por la arena, está bien zarra. ¿Ya lo hiciste? Sí, ya lo hice. Otro de que, ah, en un balcón, en el atardecer, ya lo hice también, está tranqui. De ahí en fuera, no, no tengo otra. Soy bien básico. El más experimentado. Güey, tengo 30 años, no mames. Es verdad lo que te iba a decir, que ya tienes 30 años. Ya eres un treintón. Los de 30 estamos de moda, mija. ¡Erra, güey! A ver, sin palabras, me voy a quedar yo nomás. ¿Cuántos años tienes tú? Tengo 20. ¿Tú? 19. ¿Ustedes se pondrían con uno de 20? Qué aburridas, la verdad. ¿Eh? Sí se ponían con uno de 20. No. ¿Se tienen que poner con uno de 25, 28? Tanto no, tengo 19. Ah, pues está chiquinía. ¿Yo? Pero de 20, 20, no. Si quedaría uno de 28, me da miedo. Porque tiene el Felipe, tiene 30 años también. ¿Y el Felipe tiene 22, yo 29 años? ¿Son cuántos años? No sé. Yo ando saliendo con una muchacha que tiene 20. Y nos entendemos al chingazo. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Que andas saliendo con una muchacha que tiene 20? ¿Estás saliendo con una muchacha? Yo pensé. No, güey. Primicia, ¿no? Sí. Ay, me encantó. Espérate, güey. Y es que ya está llegando como que la etapa. Porque ustedes así, el Felipe también ya tiene, ¿no? Y siento bien raro. ¿Eh? El Jorni también, o sea. Va a ser papá él. O sea, ya, pues. Pues es que ya nos empezamos, el Felipe no me deja mentir, ya nos empezamos a preocupar porque, no sé, me estará yendo el avión ya, pues, ¿me explico? Hola, bestia. Sí. Yo siento presión. ¿Tú sientes que a tus 30 años ya viviste muchas cosas? No, o sea, depende con qué lo compares, ¿no? Pero yo me considero un vato bien tranquilo. O sea, yo cero drogas, puro alcohol. Entonces, bueno, marihuana sí he probado. Pero siento que si hay raza que ha vivido su vida al máximo, mucho más que yo, ¿no? Yo soy bien básico, güey, o sea. Pero anteriormente sientes tú que ya disfrutaste, pues, en general. Pues sí, 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 sí. No importa la edad, pues, ahorita o antes. Pues la neta, a mí ya me lo habían dicho, que los 30 es la mejor edad del hombre. Y la neta, yo ahorita en este edad sí me siento tranquilo, me siento conforme, me siento alegre, me siento pleno. Entonces, yo, mis 30 hasta ahorita están chilos, pues. ¿Tú, Paul? Ah, ¿todavía no llega a los 30? ¿Paul todavía no llega a los 30? No. Más joven. Bestia. ¿Cuántos años tiene, Paul? Yo le calculo unos 20, la verdad. ¿20? Jovencito, pues. ¿Jovecito? No, ya, neta, sí se ve de 20. No, obviamente no. O sea, no, yo sí le calculaba la neta. Aquí, Paul, si te va, no te me vayas a ofender, unos 30 igual. O sea, de la misma edad, pues, entre todos, 28, 29, 30 años, pues. 28. A ver, 28, 30 años. A la verga, qué perro, Paul. ¿Qué? A ver, déjamelo bien al Paul. Quiero ser tú, güey, cuando tenga 75 años. ¿Tú no te ves viejo? La neta, sí te ves, sí te ves más grande. O sea, ahorita que te pusiste la barba, a la verga la barba todos los hace ver más mayores. Sí, pero no, viejo, 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 de que tú digas en mala onda. Aparte, puede que también hay gente que a los 30 años ya se ve bien tumbada. O sea, es que. ¿Saben cuántos años tiene Luis R. Conríquez? No. ¿Y cuánto le calculan? Luis R. Conríquez. Luis R. Conríquez, yo le calculo unos 30, ¿no? 30 también. Tiene 28. Luis R. Conríquez. Tracas. 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 O 27, 28 o 27. No mames, neta. El Edwin tiene 29, el Edwin Cass. No mames. La neta, se ven cateadones, con todo respeto. Un día que los conozca a lo mejor y les voy a decir en persona. Pero sí se ven más grandes, la neta. Yo ya no dije nada. Pero fue la barbita. ¿El régulo caro, ¿saben cuántos años tiene? No. No, la neta es... 40 y tantos. Guau. Y se ve bien joven. No, mami. Y se ve bien joven él. Por ejemplo, yo que tengo 20, yo siento que yo me veo más chiquita. Pensé que tenía como unos 38 horas. O sea, que ya me hace falta votos. Ya. Ya. ¿Cómo? Yo sí tengo una pregunta, fíjate. A ver, a ver. Yo como consumidora de los podcasts de acá y allá, Estudios, de los, y que me he aventado los capítulos del Tony Aguirre. O sea, la neta es también perros, pues. Gracias. ¿Por qué el rollo y toda la controversia que traían de que no se va a subir, de que sí, de que no? ¿Siempre se va a subir o no? Sí se va a subir. De hecho, ¿este podcast para cuándo se sube? La otra semana. Ah, bueno, entonces para cuándo se sube este podcast ya está el podcast de Tony Aguirre, Luis R. Conrique y un servidor arriba. No, más que nada eran temas de oficina, o sea, temas de como de logística, de que espérame, aguántamelo, no lo subas por promoción, un disco y la madre. Pero pudimos solucionarlo, se arregló y pues sí lo vamos a hacer. Qué bueno, porque la verdad yo lo quiero ver, o sea, yo lo quiero ver. O sea, cuando vi tu historia dije yo, no mames, o sea, porque cuando dijiste que ya se había grabado, lo estaba esperando y ya hasta te respondí la historia. Y ya después de que no, no se va a subir y yo, yo la neta también me agüité, o sea, dije no mames, o sea, ¿quién no esperaba ese podcast? O sea, las vibes de esos hombres es otro rollo. Y la neta está chile el podcast, tienen que ir a verlo. La neta, Luis R. Conríquez platica cosas de cómo se conoció él y el Toni. El Luis R. está en la música, gran parte por el Toni Aguirre. Ha platicado cosas que le han pasado, una vez se cagó en una camioneta. No mames. Tienen que ir a verlo, la neta está bien perro, la neta. Oye, y con... Adiós. Me asusté. ¿Cómo empezaron a ser amigos tú y el Toni? Ey, muy buena pregunta, eh. Mira, a mí, por decir a mí, mucha gente en mi podcast me ha dicho, oye, güey, entrevista a este artista nuevo, me dicen. Y te consigo a otro artista grande, pues, no sé, un ejemplo, a alguien Muñoz. Yo digo, ah, pues está chilo, o sea, lo atiendo. Y así pasó con el Toni. Compadre mío de Mazatlán, me consig... Ah, ¿cómo fue? El Kiko Ábalos. Ese güey era amigo de... Me dijeron, oye, güey, entrevista a Kiko Ábalos. Ese güey veía mi podcast y nos va a... Te va a conseguir, me dice. Al chavalo este le va a hacer... Te va a hacer el favor de decirle a Erick de Grupo Cojiciado. Ok. Y yo, ah, pues a huevos y monos. O sea, unas por otras está chilo, pues. Sí. Y ya estando ahí me dijo, oye, güey, que si puedes entrevistar al Toni Aguirre. Y yo, pues, ¿quién es el Toni Aguirre? Yo, la neta, güey, ese día que grabé era mi cuarto podcast. Bueno, el del Toni era mi cuarto podcast. La vez. Yo no tenía muchas ganas de grabarlo porque, no sé si ustedes han grabado mucho contenido en un día, como que la mente te secas, pues, o sea, sientes que te sientes ciclado. Sí. Entonces, ese podcast, yo me sentía muy ciclado. O sea, yo no hallaba qué preguntarle a él. Y aparte era un artista que yo no conocía mucho. O sea, bueno, la verdad, no conocían de su carrera. O sea, yo no sabía quién... Había como escuchado su nombre, pero no sabía mucho de su carrera. O sea, para que no vayan a decir, ay, no, no, no. Sí había escuchado de él, pero no sabía de su carrera, pues. Entonces, yo le dije a este güey, le dije, güey, nomás me ayudas. Le dije, porque, pues, no sé mucho de tu carrera, ni tú de la mía. Entonces, pues, para que esté... Tú no te preocupes, me dijo. Vamos ahorita a echar la platicada. Y se dan cuenta en el primer podcast, yo casi ni hablo, güey. O sea, yo nomás estoy así. Y él es el que está plática y plática. Y pum, un chingo de reproducciones. Entonces, a la gente, güey, le gustó mucho la forma en la que él cuenta las cosas. Y no ocupa estar en grabación. Él normalmente así es. Es un vato que le mete mucho esa zona a la plática. Y agradezco que él también se haya dado el tiempo de grabar, porque a raíz de eso se dio un match muy chilo. Y yo siempre lo he dicho. Es uno de los pocos artistas de los cuales yo he seguido camareando. O sea, a pesar de que yo lo conocí, no en sus inicios, pero su carrera no estaba fuerte. O sea, todavía no salía a mala racha. No se habilía a modo de... O sea, hace mucho, pues. Entonces, empezó a pegar. Y a pesar de que empezó a pegar, él siguió hablándome. Ey, ¿dónde anda, güey? Ey, ¿qué has hecho? Vamos para allá. Ey, ¿me explico? Entonces, es una de las amistades que me quedó. Y pues está perro, la neta. Aparente que se prestó. Se prestó, machín. O sea, hay como que el click a lo mejor. ¿Sí me entiendes? Sí, o sea, pero él es un vato bien curado. La neta, sí a mí, a lo que he visto contigo y a lo que he visto poco, mucho, se me hace muy cura. Pues sí, me cae bien el hecho de verlo a través de una pantalla. No, está bien curado, la neta. Está bien curado. En algún momento, a lo mejor ojalá y colaboren con él. La neta, está bien curado, la neta. Güey, a mí sí me gustaría. Uy, imagínate, ese hombre, ¿cómo me pondría nerviosa? No mames. No, no. La neta, está bien curado, la neta. Está bien curado. Se nos vuelve. Y, güey, tengo una pregunta interesante. Tú, ahorita que te dedicas a esto, ahorita que haces podcast y eso, ¿a quién has tenido en tu podcast que dices tú, no mames, no pensé tener enfrente? Pues, o sea, que te, como decíamos ahorita, que te haya puesto así machín, machín nervioso, que dices tú, no mames, no pensé tenerlo sentado, pues. Pues, de entrada, güey, todos, ¿no? O sea, todos, porque si han estado en mis podcasts es porque soy seguidor de él, de esa persona, ¿no? De este, pero sí tengo un artista que cuando estaba enfrente a mí yo decía no mames, a la verdad es que lo tengo aquí, que es Regulo Caro, ahorita que lo menciono, porque yo soy fan de Regulo Caro desde sus inicios y yo escuchaba todos sus corridos, güey. Entonces, tenerlo enfrente fue así como que, güey, me acuerdo cuando estaba en la secundaria y yo escuchaba sus corridos y ahorita tenerlo aquí es como que, fuh, no mames. O sea, sí está bien perro. También uno que me impresionó fue estábamos en una fiesta de Spotify en Ciudad de México y había muchos artistas y llegué Edén Muñoz y me toqué el hombro y me dice ¿Qué onda, pues? ¿Cuándo hacemos algo? ¡Hala! O sea, está bien perro el hecho que te reconozcan, pues, que un artista, porque yo a ese vato lo conozco desde el Hotel del Cid, pues. Y me rentan una suite. O sea, hasta estaban bien morridos cuando salió eso. Pero sí los buscaban. Y yo no dije que sí, ¿síste cuál es? Ajá, pero son rolas que estaban en, a lo mejor para el FIPER, para mí, que estábamos en la secundaria y son rolas que que estaban pegando como peso pluma, por decir, pues. Ajá. ¿Sí me explico? Entonces, o sea, imagínate un morrillo de secundaria ahorita que creció con la música de peso pluma y a sus 25, 28, entrevistar a peso pluma y decir, mire, güey, yo crecí con tu música. Está bien perro. Y que te haya dicho, pues, es como de que otro tipo de sensación de nervio, no sé. Y él se acercó solo y me dijo, ¿qué onda? ¿Cuándo hacemos algo? Y es como, qué perra, ¿no? Cuando quiera, o sea, ya te pones nervioso. Hasta te pones hartamudeando. Es la parte bonita, yo creo, de mi trabajo cuando hay artistas que sepan reconocer tu chamba, la neta, eso está, pues yo creo que esa madre paga todo, ¿no? O sea, todo el esfuerzo que has hecho. ¿Sí saben cuánto tengo en YouTube yo, no? ¿Años? ¿Cuántos tienes? ¿Nueve? Nueve años. Dos con el podcast. O sea, ya estoy bien añejo, pues. Ya, ya. Una ley nomás. Ya estoy bien vetarro. Ya basta con eso. Ey, quiero regresar al tema de la barbita para lo del pey y todo ese show. La neta, la barba así duele, me habló el doctor de Reyes del Injerto, aquí va a meter un golecito, que ya encontró una técnica nueva para la barba que ya no duele, entonces se los recomiendo yo, hay raza que me pregunta, si es una inseguridad de ustedes, pues pónganse, la neta. O sea, cuando te hicieron a ti el injerto, sentías, cada puntito. No, no, lo que pasa es que lo que duele es la anestesia. Cuando vas al dentista que te quitan una carie y te anestesian, va y te duele. Pero pues lo bueno que en el dentista es un piquetito nomás y te duermen ese pedazo. Acá en la cabeza, pues imagínate, 30, 40 piquetes, pues. Ah, ok. De esos mismos, dice el doctor que ya encontró una técnica para bloquear el dolor, entonces yo creo que vale totalmente la pena. O sea, aguantar ese dolor vale totalmente la pena. Yo digo que sí, yo también voy a aguantar el dolor de la... ¿Cuándo me la haga? La nariz no duele, güey. Nada. O sea, a mí me pusieron anestesia, cuenta de 10 para abajo, 10, 9, 8, ya apunta, duermes. Y pues me levanté, lo único pesado de la nariz es la recuperación. O sea, así porque tienes que dormir casi sentado, respirar por la boca, tratar de no, no, no buscar nada que te haga estornudar, de este, no hacer fuerza. Pero la primera semana ya del día 16 en adelante ya se minimiza las cosas, pero ahí en la nariz más que nada es la recuperación, pero no duele nada. Incluso te puedo decir que me dolió menos que la barba. O sea, no duele cuando te están operando. Obviamente tú no sientes, estás dormido, pero la recuperación sí es como agotante más bien, desgastante. No puede ser. Pero no pasa nada, yo me voy a aguantar. Pero vale totalmente la pena, güey. No pasa nada, pero nos vamos a saber todavía cuándo me voy a operar. Vale totalmente la pena. Güey, pero también cuando te pusiste la barbita acá, ya es que recibiste un poco de hate. Un putal. Un putal, o sea, cómo llevaste ese hate, la neta. Cuando yo, yo el primero que miré que se hizo el injerto de barba fue al Tabo Betancourt, obviamente, más vida del todo mundo. Y él igual se la terminó quitando, ¿no? Pero digo, como que al principio, como que es normal que a lo mejor los primeros meses no se vea tan estéticamente bien porque pues está nuevecita, ¿no? Hasta despuesito. Lo que pasa, ojalá, ¿tú dices? ¿Di tú? No, tú dices. Es que te digo, yo nunca iba a decir pues de que yo nunca fui hate sobre eso porque yo ya había visto también que alguien se había hecho, pero se lo había hecho en la frente. Entonces se hizo Una muchacha, ¿no? Ajá. Se hizo aquí en la frente y es como que cuando miré el video de ella explicando todo el proceso, pues dije yo, cuando ya empecé a ver el tuyo, dije yo, pues es algo normal que va a pasar, pues es un procedimiento que lleva. Pues eso de los hate ya es algo bien trillado, la neta, ya nunca vamos a poder combatir con los hate, la neta. No, no. Que son fan de closet, o sea, son fan de closet, te admiran, te quieren, pero pues no lo quieren reconocer, pues lo explico. Güey, la neta, yo se podría decir que no es como que esté acostumbrado al hate, porque yo creo que nunca te acostumbras a lo malo, pero a lo bueno fácil, a lo bueno te acostumbras rápido, a lo malo no, pero la neta es saberlo llevar, la neta, ponte a pensar tú, güey, lo que generas en YouTube, ponte a pensar los beneficios que tienes haciendo estos videos, ¿tú crees que vale la pena poner la atención en un comentario que te diga, pinche Yuli, estás bien fea, pinche Eli, estás bien fea, ¿tú crees que vale la pena? Pues no, obviamente. O sea, no, pues a mí me decían de que, pinche barba de esto, qué culera, yo decía, güey, pues, pero lo que la gente no sabe, güey, es, y se me hace que no lo he dicho, lo que la gente no sabe, güey, que uno como creador de contenido siempre está creando cómo llamar la atención, cómo tener engagement con la gente, entonces, yo vi que se la puso el Tony Aguirre y yo dije, si este güey, Tony Aguirre también, sí, no, mami, tiene injerto de barba, él, no sabía, yo me la puse por él, güey, yo sí supe, o sea, él se injertó barba y yo dije, yo lo primero que, se miro a la mente, estaba güey Tancur, dije yo, no, pero dije, si este güey le pega, me voy a jalar, qué pierdo, entonces, vi que le pegó, y le dije, güey, qué onda, no, jálate, güey, no duele nada y la madre de su puta madre, entonces, también pensé, dije, pegue o no pegue, no me importa, o sea, voy a causar que la gente me voltee a ver, entonces, güey, mi Instagram, güey, tenía hasta 15, 20, llegó a tener 20 millones de alcance, y la gente se metía nomás a ver, deseando que no me pegara, pues, de que, este güey, su puta madre, y está bien perro, porque ya hay gente que me pone, mucha gente me pone, eh güey, yo no confío en tu barba, pero te quedó bien perra, ¿cómo le hago esto? Entonces, pues tampoco les contesto, ¿no? Obviamente no. Para que se le quite. No, no para que se le quite, pero, pues, pues, dignidad nomás. La necesidad quedó perra. Gracias. Y que, o sea, es como todo tratamiento, por decir, de un lado me quedó menos estupida, pero porque yo dormía de lado y porque es cansado, también tienes que dormir boca arriba para que los folículos no se dañen. Entonces, si duerme de lado, te rosa la almohada, se puede caer folículos, entonces. Un poco tedioso, pues. sí, sí. Y no planeas quitártela, quitártela. Güey, la neta, yo he visto fotos mías, si quieren pongan aquí el espacio, de antes. Y digo yo, a verga que zarra estaba. Sí te ves bien diferente. No, güey, la neta, zarra, pues. Zarra. O sea, yo me considero que era un tipo feo. ¿Neta? Sin la barba. Sí, güey. ¿Y ahora? Y ahora no, me veo en las fotos y digo, me veo genial, güey. No sabré lo que hago, pero luzco genial, pues. Güey, qué perro. y esto es real, ¿eh? Yo me veo y le digo a mi mamá, guachama. Ay, no, me dice. Así. ¿Tu mamá? Sí, mi mamá. Mi mamá es una persona muy honesta. Los dos somos honestos con uno mismo. O sea, si mi mamá tiene una ropa, le digo, así vas a ir al super, güey, no mames. Y ella también, güey, qué culero te ves tú también. ¿Me explico? ¿Te consideras una persona así que te gusta hacer ese tipo de comentarios, pero en buen rollo? Pues, a veces lo hacía inconscientemente, Con gente de confiante. A veces lo hacía inconscientemente y lo fui cambiando porque no me llevó a nada bueno. Porque a veces a uno se le suelta la boca, pues dices, ay, Yuli, y esos tenis, güey, no mames. Y después digo, porque le dije si ni me llevo con ella, ¿me entiendes? Ya después recapacita. Pero es que yo era de las personas, todavía lo sigo haciendo, pero muy mínimo, o sea, pues sí, si estamos haciendo una rola con el Fipper, no, güey, no me gustó, está bien culero ese sonido. No tengo tacto para decir las cosas, pues. Ok. Que es diferente si yo le digo Fipper, y si le cambiamos ahí, güey, es que la neta ese pedacito no me convenció mucho, pero si le ponemos esto, no, tajante, está bien culero, güey, quítalo. Pero en tu mood de no, no, a lo mejor tú no lo hacías con esa intención. claro que no, pero es mi personalidad, pero si quieres encajar en la sociedad, tienes que adaptarte a ella. Tú pensaste, pues a lo mejor la estoy cagando, o sea, de que no me debo de llevar así tan, tan. Había gente que se alejaba de mí. Ah, ok, ok. ¿Por qué? Porque tenía, era muy, o sea, a mí como. O sea, literal, como lo pensabas, se te salía, pues no. Sin filtros, así, tal cual, al buchi, pau. Güey, ¿y cómo le hiciste para ir cambiando eso? Porque yo digo que lo traes ya. Una vez me agarró el Ramsés y el Ricky, eh güey, somos tus amigos, la estás cagando en esto, 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 esto. Y eso fue como un baldazo de agua, porque dije, verga, si esto güey se toma en el tiempo de decirme, para empezar, son mis amigos. Ajá. Y me, me platicaron cómo se sentían cuando yo me portaba así. Entonces, pues dije, no güey, o, o me voy a quedar solo, o me transformo. Y pues decidí transformarme, pues o sea, transformarme en el sentido de solucionar esas emociones, canalizar bien las emociones y poder, lo sigo teniendo, sigo teniendo estrellos a veces. Sí, normal. Pero ya en un. Tú, tú en algún punto llegaste a pensar que caías gordo. Sí, caigo gordo. Pues que nunca me ha tocado. Sí, yo me entero de muchas cosas, a todos nos llegan y yo me entero de muchas cosas que, eh güey, que el güey dice eso de ti que eres bien monedas. Entonces, también digo, cuando la persona me, cuando esa persona piensa eso de mí y a mí me interesa la persona, lo canalizo. Si no me interesa, lo dejo pasar, pues, o sea, X. Sí, sí, sí. Por decir, si ustedes, si el día de mañana el Fripper me habla y me dice, oye güey, lo que las Pledes se sintieron incómodas por este comentario, suponer, yo soy la persona que a mí no me cuesta nada de trabajo pedir perdón y disculpas. Yo sí les voy a hablar a cada una. Le voy a decir, la neta, pues no fue mi intención, disculpen. Ya ustedes sabrán cómo tomárselo, pues, de decir, sí, así, pero no sé de los que, porque se va a hablar, pero porque realmente, como muchos, ajá, pero porque realmente me interesa la amistad y son buenas personas, pues. Pero si no, X. Si no, pues X, güey, pues, ¿qué le voy a hacer? Porque como ahorita hiciste un comentario de que, ay, soy el más odiado de Culiacán, dijiste, a ver, a ver, tú sientes que aquí en Culiacán no te quieren. No, no soy el más odiado, pero sí, yo he escuchado muchos y de influencer también, que la verdad de contenido que hace, güey, la hace de verga. O sea, yo he escuchado mucho ese comentario que yo lo hago de verga. Qué pedo. Y, y la neta, sí. Ah, bueno, 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 pero todo también, güey, es que todo es estratégico, güey. Tampoco, no todo. Dicen que para tú ser una persona más interesante, dicen, o lo vi en un libro, que cuenta que cuando te invitan a una fiesta, güey, tú tienes que ir 10, 15 minutos y abrirte. Ok. Por más que quieras estar ahí. ¿Me explico? Eso te hace una persona, no lo digo yo, una persona más interesante. Eh, güey, este güey vino. Ah, sí, güey, es que tenía chamba. Ah, güey, este güey no para. Entonces hay un, ah, güey, este güey anda chameando un chingo. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Entonces, no, no, a veces no siempre es, 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 es por mamón, pues simplemente. Estrategia va a decir. Pues la neta no es como que diga yo, ah, ahora 15 minutos y me voy a ir. No, te digo, lo, nunca lo he aplicado. No, nunca. 15 minutos. Vamos. Hasta el temporizador ahí, no, 15 minutos. no, no, no lo he aplicado, pero te digo, hay, hay estrategias como el hecho de decir, eh, güey, cuánto me cobras por una historia? Ah, güey, háblale a mi manager y le contestas por el otro teléfono. Ay, güey, 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 o sea, de que le hablé a una persona y luego me dijo así de que te voy a dejar mi número para que le hables a mi manager para que cheque qué disponibilidad tengo en la agenda y yo me quedé que, o sea, yo, o sea, sí me quedé, güey, qué, qué, qué pedo, o sea, no me puedes contestar, sí, no, ya, o sea, fue como que algo así, pero dije, pues, está bien o a lo mejor y se dio el paquete de nomás decir eso, pues no supe qué lo haría. Siento yo a lo mejor la gente me va a criticar, pero siento yo que a veces carecemos como de ese profesionalismo, no todos, no porque si te dicen te pasan un nombre de manas y nosotros güey, pues quién te crees y no es que te creas mucho, simplemente es llevar un orden de tu trabajo, pues exactamente la neta y antes no hacía redes cuando pensé eso, pues me entiendes, pero por decir cuando, 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 cuando questionamos este podcast, tú me dijiste de que checa tu agenda y si es muy importante, no es que trabaje bajo agenda, pero si se ando a cuenta he estado saliendo mucho, ya mañana me voy otra vez, por eso te dije güey, puedo hasta ahora y, y, y también está chilo, pues también digo, ah, pues estás trabajando y eso, pero no es por mamón güey, no, yo no es por mamón, no es porque, ah, qué mamón este güey, no, es porque pues hay, cositas, hay cositas que hacer, claro, la neta, también tienes que dedicarle tiempo a tu familia, que es muy importante, güey, sí, la neta, me da mucho gusto que te vaya muy bien y que tengas trabajo, mucho trabajo, la verdad, yo he visto que te vas mucho a Estados Unidos, a los G9s, yo siento que tienes muy buenos artistas, la verdad en tu, pero eso es lo que vamos, son estrategias, yo bien me puedo quedar aquí, y ya, o, o, o mañana vamos a suponer ese cumpleaños de mi mamá, pero tengo una entrevista en Estados Unidos, yo me voy güey, me explico, o sea, sacrifico unas cosas por otras, me explico, y eso es lo que la gente no mira, muy mamón, ya anda para allá, no güey, le estoy echando ganas, es trabajo, es que la gente esto lo ve como, ah, hace videos, pero no, o sea, conlleva trabajo, horarios, sentimientos, de todo, porque de repente, pues uno se siente sin ganas de grabar, pues, y es como que es mi chamba, y tengo que sacarla, pues, sí, sí, la neta, sí, pero pues, y espero yo un día también ustedes, pues, dejen cheque la agenda, y obviamente, yo considero güey, que soy un vato, que me gusta que a los demás, les vaya bien, como decía el rabanito, pero literal, o sea, yo veo una noticia, ah, alumno de la, de la UAS, ganó campeonato de matemáticas, yo digo, ay, a ver, qué perro ese güey, explico, o sea, la neta güey, yo no, y lo dicen la canción que hizo el Fipo y el Hornig, o sea, para mí no existe envidia y la buena, pues, envidia es envidia, envidia es envidia, yo sí veo algo que tú tienes, yo no digo, ah, güey, pinche carro de la lista, hay un perro, pinche perra, la verga, no, yo digo, eh, güey, felicidades por tu carro, y en mi mente digo, algún día lo voy a tener ese carro, sí, me gusta, no, digo, pero tampoco deseo que tú no lo tengas, ah, claro, lo tienes, digo yo, pues, qué perro que esta morra le está, le está yendo bien, algún día voy a trabajar para tener ese carro, ¿me explico? entonces, a mí no me da, cuando sale un influencer de aquí que le está yendo bien, yo digo, güey, qué perro, pues, la neta. La neta, uno tiene que desear buenas vivas porque a como desea las cosas se te regresa, pues, así es, entonces siempre es bueno de aquí para todos, si alguien te desea el mal, pues a ellos solo se les va a regresar, pues, se regresa, porque a mí la neta sí me da un chingo de gusto que mucha gente crezca y todo eso, por ejemplo, tú tienes tu casa productora y así, la neta está perro, ¿qué sientes tú de tener tu casa productora? A la vez chilo y a la vez mucha responsabilidad, estar a cargo de gente y en cuanto a crear el contenido, pues, te hace responsable de lo que los demás suban, que no debería ser así, pues, o sea, pues, cada quien es libre de subir lo que sea, ¿no? pero es mucha responsabilidad, bueno, no, no está fácil, pues la neta no está fácil, pero si es algo que, como algo grato para mí decir, ay, estoy logrando algo chilo, pues, yo me acuerdo que, que aquí en Culiacán, pues, no había, no había nadie que dijera, estudio fulanito, o, que hubiera una casa productora, no había, yo me basé obviamente en Badabum, no digo que yo descubrí el hilo negro, ¿no? Pero yo decía, algún día quiero tener algo como Badabum, no sé si se acuerdan cuando Badabum era un boom. Sí, era un de más. Ajá, entonces yo dije, voy a hacer acá ya estudios, me asocié con el Paul, hicimos acá ya estudios, y ya después fueron surgiendo más, yo siento que fuimos como pioneros en eso, aquí en Culiacán, y está bien perro, porque le destapamos como esa, esa idea a la demás gente, y se puso viva como Mafia Estudio, o sea, no sé si ustedes ya tenían pensado como, pues, ah, vamos a hacer Mafia Estudio, porque si, si estaban los mafias, pues, si eran los mafias como tal en la música, ¿no? Pero no, no estaba bautizado como a Mafia, Mafia Estudio, pues, entonces luego salió Mafia Estudio, luego acá ya hay estudios, que es la de nosotros, y así han salido varios estudios, luego, ¿cuál otro? ¿Dónde está el Cholo Venado? No sé cómo se llama. Yo tampoco sé cómo se llama. Pero algo así, estudios, luego cuando se independizó el Ricky y el Pancho de nosotros, hicieron trip estudio, algo así. Sí. Ah, dijimos, entonces, pues, les destapamos como esa, esa idea, y pues, está chilo, pues, Planeta sí, Planeta sí, a mí sí se me hace chilo, la verdad. Tengo una duda, ¿nunca te ha pasado nada extraño en la calle con una fara así, no sé, que te, no sé, no sé, que te quiera besar o algo así, ¿no? ¿Nunca? No, nomás han corrido a abrazarme y, o sea, de que me ven, y corrió una muchacha y me abrazó y empezó a llorar, y fue así como que, ¿qué hago? ¿qué hago? Pues, es que también no sabe uno qué hacer, pues, y hace poquito, hace como cinco días, una niña me pidió una foto y empezó a llorar, güey, medio ternura, no, no llores, mija, le dije, todo está bien, no voy, que yo soy tu fan, pero no, no me ha pasado. A nosotros no nos ha tocado que lloren, pero sí que se emocionan mucho, y eso que no tenemos el alcance que tú tienes, pero está raro, va, pero sí, es así, es raro, porque es como de que bestia, una persona siente un sentimiento, una persona que no conozco hacia mí, y es como de que se alegran mucho, y no sé, o sea, X cosa de un sentimiento, y es como de raro, porque dices tú, ay, es que no me conocen en persona, literal, o sea, bien raro, pero a la vez bonito, pues, es una sensación como de dulce, ay, de este, ¿qué más, qué? ¿qué, qué? ¿tú también lo limitaste, no necesitas? Sáquenme de aquí, de mi zona de confort, cómo es, cómo es un día detrás de cámara, o sea, fuera de cámaras de los, ¿qué haces en tus días? güey, mira, ahorita que empecé el gimnasio, me levanto, ocho, nueve y media me voy al gimnasio, después de ir a hacer desayuno, y nada, güey, o sea, no hay nada extraordinario, pues, es estar en la oficina, eh, güey, hacemos esto, sale, hay que hacerlo, de este, programa, programa podcast, de que, oye, andas en King Guadalajara, y no ando en Guadalajara, ay, ¿qué día va a estar ahí? No, pues tanto, ¿y qué onda? Te caigo, Simón, y ya, programo salida a Guadalajara, pero no, te digo, soy un vato bien sencillo, güey, la neta, no hay nada extraordinario en mi vida, nada, de decir, ay, es que hago esto, y la madre. Sí, recordemos que estás saliendo con una muchacha de 20 años. Ah, es verdad. Ah, ya. Ah, porque querían, te estás diciendo que te estafemos, no, entonces ahora te vas a aguantar. No, pues estoy saliendo, estoy conociendo a una persona, de este, no quiero hacer como mucho mitote en esto, porque quiero tener mi relación privada. Más a gusto. Más a gusto. Que ahí se confunde mucho a la persona, es que la estás escondiendo. No. No, yo nunca, nunca, y eso se lo decía a la muchacha, yo nunca, yo sería incapaz de negar a una pareja mía, o si, o bien, si tuviera un hijo, de decir, no, no tengo hijo, con tal de que alguien con otra persona, no, güey, yo tengo novia, pues, explico, o sea, se me hace bien gacho. Yo también pienso lo mismo, o sea, que la gente sepa que tengo a alguien, pero no, que, ay, quién, 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 y así, o sea, siento que también para la otra persona es como incómodo, pues, también. Ser público es incómodo. Sí, güey, es incómodo. Ahorita que saliste con el tema de este, güey, tú tienes como un punto que te da miedo llegar de la famosa, por ejemplo, un decir, Yerimuá, ¿no? que ya a lo mejor ya no puede salir ni a la calle porque no puede hacer nada, ni porque ya la están grabando, ¿sí me entiendes? O sea, imagínate llegar a ese punto, no sé, ¿te gustaría a ti eso? No, obviamente sí, obviamente sí me gustaría, pero es que sacrificas unas cosas por otra, pues, la neta, por decir, yo te aseguro que el peso pluma ya no sabe qué es ir al Oxxo, y la neta ir al Oxxo está bien perro, güey. Güey, otear, güey, o sea, ir a hacer el súper y todo ese tipo de cosas. Está perro, pues, también es terapia, pues, de, ay, me voy a ir al Walma. Sí. Es su pluma ya no puede hacer eso, pues, y está chilo, pero a la vez, no está chilo, pues, me explico. Es como el que su pro y su contra. Ajá, pero pues, en realidad, nunca vas a estar conforme con lo que tienes, o sea, no hay las cosas perfectas. Ah, güey, es que, yo quiero un vato así, güey, pues, ese vato va a tener un defecto que no te va a gustar. No hay pareja perfecta, no hay trabajo perfecto. nada. Ah, es que me gusta mi trabajo, pero entro muy temprano. Güey, pues, nunca se te va a acomodar. Nunca. Yo creo que el trabajo casi perfecto es hacer lo que nos apasiona. Mi trabajo me apasiona y yo siento que no trabajo porque me encanta lo que hago. Claro que tiene sus, sus, ¿cómo se dice? Pro y contra. Sí, sus contra, que a veces te sacan cosas a la luz, cosas de cuando recién empezaste, te las sacan ahorita, que ya estás medio funcionando. Ah, este güey esto, o este güey hacía esto, se robó un bubaló un día de loxo. Mames, esto. No extrañas, no extrañas, no extrañas hacer comedia, no extrañas hacer comedia. Sí, ya estoy escribiendo una rutina de comedia. ¿Neta? Ya. ¿Quieres volver a la comedia? Claro, donde haya dinero quiero estar. Ah, huevo, huevo. Huevo. Pero en ese tiempo, a ver, cuando trabajabas de comedia y eso, a ver, ¿cómo era ese voz de antes? ¿Qué aspiraciones tenías en ese tiempo? O sea, ¿cómo, cómo? No sé si ven este tatuaje que tengo aquí. Ok. ¿Se ve? Ok. Ahí no tenía barba. Tengo unos lentes, tengo, estoy haciendo una cara chusca, soy yo. No mames. Estoy haciendo una cara chusca, traigo la gorra para atrás, me la tatué, es algo así, me la tatué, porque esa foto me dijeron, sonríe, no me acuerdo quién me la tomó. Y yo le hice, dice así, esa cara. Entonces, yo le di el significado, que este es el verdadero, plebe, la neta, yo soy un vato bien curado, soy un vato que, o sea, bien extrovertido, hasta cierto punto, o sea, ahí con los plebes llego y me saco el culo, y le pico el culo a los otros, y hago pendejadas. Me gusta hacer muchas cosas, por la anécdota, porque quede el momento, y decir, de que, eh güey, ¿se acuerdan cuando? ¿se acuerdan cuando hicimos esto? O estamos en una peda, y está en una alberca, culo que no se tire, y pum, soy el primero que se tira. ¿Me explico? Por la anécdota. Entonces, esta cara, representa como el verdadero yo, no digo que sea doble cara, soy Géminis, pero no me consigo doble cara. pero, pero ustedes saben que en redes sociales tenemos que llevar una imagen, o sea, no puedes hacer lo mismo que hacías antes. No, hay muchas cosas que te tienes que limitar. Hay muchas cosas que, exacto, que te tienes que limitar, porque ante los ojos de la sociedad no está bien, por decir, yo le, yo le puedo decir a mi mamá, te pasas de verga, le puedo decir a mi mamá, y ella me puede decir, estás bien pendejo, porque yo así me llevo con ella. Exacto. Pero ante la sociedad, lo que yo le dije está mal. ¿Cómo le vas a hablar así a tu mamá? Y yo, güey, yo agradezco poder llevarme así con mi mamá. Muchos quisieran, la verdad. O conocer a su mamá, o poder hablarle, o poder, yo por decir, yo, yo si yo hago algo, yo le puedo decir a mi mamá, tener la seguridad, oye mamá, hice esto, oye mamá, fíjate que, que le pego un surbetito, hay un chorrito de moto que había ahí, y ya empezamos a platicar, pero yo le tengo suma confianza a mi mamá, pues. Güey, qué perro. La neta está perro cuando haces a tu mamá como una amiga, o a tu papá como un amigo, o sea, que puede ser abierto, o sea, me imagino que sea bien perro eso. Y mi mamá dice, todos mis compas dicen, eh güey, qué perro tu mamá, qué chila, eh güey, tu mamá, qué toda madre, porque pues a mi mamá le gusta estar ahí con la plebada, o sea, o sea, está bien curado mi mamá, pero digo, si yo muestro, cómo realmente me llevo con ella, la gente no lo va a todo. Y tu mamá, ¿cómo ve todo este rollo de redes sociales y todo eso al principio? Pues mi mamá es orgullosa, la neta, como toda mamá, o sea, mi mamá, mi papá al principio, incrédulos porque no creen, o sea, o a lo mejor tienen dudas, decir, estará haciendo las cosas bien, porque güey, yo duré seis, seis, siete años intentándolo, y no me pegaba nada, sí me pegaba mis videítos con el guachi, la madre, pero no algo fijo, ahorita que ya tengo el podcast, ya es algo fijo, ya es algo estable, que no es eterno obviamente, pero pues ya hay un poco más de seriedad. Nunca te has querido rendir en estos siete años que llevas ocho, nueve, ¿cuántos dijimos? Nueve. Como tal, no güey, o sea, como tal así decir, no, ya no voy a hacer videos, fíjate que hay algo bien curioso, güey, que no me acuerdo a quién se lo platicaba, no sé si les ha pasado a ti, Fipe, no sé si les ha pasado, pero yo nunca me he visualizado como un perdedor, o sea, nunca me he visualizado como un vato que no lo va a lograr, pues, o sea, siempre me he visualizado como que yo voy a lograr algo, ¿cómo? ¿en qué? No sé, pero siempre me he visualizado que yo voy a llevar una buena vida, que voy a tener mi familia, que voy a tener buena solvencia económica, siempre. Y es otra forma como de manifestar lo que quieres también. Sí, es mi, es siempre manifiesten, siempre decreten. Como si ya estuviera hecho. La neta, el universo siempre te lo da, a veces tarda, a veces no tarda nada, pero el universo siempre se lo da. Pero también la gente tiene que poner de su parte, porque así acostado no te va a llegar. Ah, no, obviamente. Porque mucha gente se agarra así de que solamente a esto, esto y esto, pero no hace nada al respecto de para hacerlo, para llegar. No, obviamente tienes que trabajar. O sea, si quieres ser el mejor futbolista, pues tienes que entrenar, obviamente. No hay todo tuyido en la cama. Ah, ya, soy el mejor. Pues no, pero si tú estás entrenando, estás trabajando y dices algún día quiero firmar con el Real Madrid, lo vas a lograr. Si trabajas, obviamente, si trabajas. Yo siento que la clave del éxito, pues es trabajar, que es perseverancia, constancia y paciencia. Paciencia, o sea, tienes que saber esperar, pues. Sí, sí, sí. ¿Te ha pasado, Flipper? Sí. O sea, que te visualizas como un vato exitoso, pues. Sí, pero hay días que sí, digo, ajá, pero nunca pierdo ese punto de que lo tengo que hacer, como no sé. Ajá, pero es lo perro, porque si todo fuera fácil, no te cuestionarás eso y no te permitiera avanzar. Entonces tienes que tener esos tropezones, porque mira, hay mucha gente que dice, pa' atrás nada, pa' atrás nomás la gorra. Y yo le digo, no, cuando estás en un, en un, en un, en un, caíste en un bache ahí en un carro, tienes que agarrar poquita viada pa' atrás, pa' seguir pa' delante, o sea, da reversita poquito, pa' la neta que aburrido que tu vida siempre vaya así, pues, tiene que ir así, pues, pero pa' arriba, pues, sí, a veces va, a veces te sientes de la fregada. Así ya no quieres nada, güey, me ha pasado, me está pasando ahorita. No, y te doy un consejo, si te sientes, eso es para todos, si te sientes deprimido, si te sientes con ganas de llorar, hazlo, porque el cuerpo, el cuerpo te está, pidiendo, te está pidiendo eso, te está pidiendo lágrimas, te está pidiendo que abraces una almohada y que llores, el cuerpo lo necesita, entonces si lo necesita el cuerpo, pues dáselo, y al día siguiente, en la mañana, levántate, tómate tu café, desayuna, aquí nada pasó, vámonos para adelante. Fuga, la verdad, así la haces en tus días, por lo regular. Así la hago, a veces que no tengo ganas de nada, y no lo hago. La neta, si no tengo nada. Nunca has sentido que has entrado como en depresión. He entrado en depresión dos veces, dos veces. La neta, es bien feo ese sentimiento. Pero, de hecho, lo platiqué en el podcast del Jorni, pero yo mal que tengo, mal que me lo, que, que, o sea, que me lo atiendo. Ok. Ah, tengo mucho que me, un ejemplo, que me salió una bolita aquí, y, erga, ya llevo seis meses con ella, no, voy y me lo atiendo. O sea, a lo mejor, esta manchita, please, por más mínimo, era una manchita que yo tengo aquí. Y decía, no, pues una manchita, es una manchita. Y ya fui, dije, como los seis meses, dije, no, ya tengo que ir, porque, pues no, no se me quita. Y ya fui con el derma, y si, y si es algo que me tengo que atender, pues ya me estoy echando cremas, y todo ese pedo, pues. Entonces, sí, tienes que no dejar nada para, para mañana, pues. Nada. Sientes que tú mismo puedes como, o sea, a veces uno también ocupa la ayuda, no, como que alguien te diga, sí, pero como que tú eres muy, por ejemplo, ahorita que decías en la mañana, tómate el café, y vámonos a ver qué hacemos hoy, hoy, como un día nuevo, pues. Pues todo el mundo sano es fuerte, no, pero cuando está en el hoyo, la neta, está bien cabrón salir, la neta. Por eso te digo, si has estado en el hoyo, o sea, cómo te has sentido, cómo lo hiciste. Lo que, ¿sabes qué me ha ayudado? Que no me avergüenza pedir ayuda. Eso me ha ayudado. Mucha gente como que no le gusta pedir ayuda. Yo sí, o sea, yo le he hablado a mis papás a las una de la mañana, vengan por mí, a mi casa, su casa, vengan por mí, no me siento bien, y así llorando, vengan por mí, no me siento bien, ya llévenme aquí, pues. Fueron, me súbe, te dijo, y mis papás tienen una cama quincada, y me dicen, mamá, yo así verijudo 28, 29, ¿quieres dormir aquí con nosotros? Sí, les dije, y dormí con ellos ahí en el medio, o sea, dices tu verga, ya está verijudo, pero soy un vato que no me da miedo expresar mis sentimientos, pues, y hay gente que sí le cuesta trabajo, hay gente que sí le cuesta trabajo. ahorita que sabes abrir, abrir tus, sí, ahorita que, bueno, tú que sabes abrir tus sentimientos, que no te da vergüenza, pues, nada, yo digo, imagínate, si no hubieras hecho eso, me imagino que aunque en ese momento estuvieras en depresión, triste, todo eso, o sea, imagínate el hecho de estar con tus papás, a un lado en la cama, pues, o sea, no te hizo feliz en ese momento, pues, o sea, obviamente, lo necesitaba y no me privé de esa emoción, o sea, lo hice, pues, simplemente lo hice y, pues, me ayudó, y al día siguiente, gracias papá, ya me voy a ir a mí a mi casa, a gusto. y ya, y ya, ay, qué lindo, qué lindo, un momento que te ayuda. Pues es que nunca se priven, o sea, si tú tienes ganas de darle un abrazo al FIPER a tu hermano, dáselo, güey, o sea, por qué privarnos de un sentimiento que quieres, quieres hacer, pues. Yo siento que últimamente, yo siento ser más cerradita, la neta, o sea, últimamente, si ya soy más como que, ay, así, sabes, como, o sea, como que ya me, me presto más, pues, pero güey, qué lindo sentimiento ese. Me dejan contestar una llamada, yo pienso mucho en el, en el güey, en el, qué va a pasar, o sea, soy un vato que no me gusta guardarme nada, pues, o sea, si yo tengo ganas de darle un abrazo a mi papá, un beso en el cachete, yo se lo doy, a mí no me cuesta nada, pero, ojo, hay muchas personas que sí les cuesta, y no está mal, porque, pues, a lo mejor, esa persona, yo me he tocado que dice, güey, es que yo nunca recibí un abrazo de mi papá, y yo les digo, güey, pues, es que no es que, si no lo recibes, no es porque tú no, es que no sé, no sé abrazar, y de que, güey, tienes que tener valor para hacerlo, si sabes, si sabes, obviamente, a tu morra sí le das un abrazo, sí, pero mi papá no, pues, no sé cómo va a reaccionar, pues, es que si no se lo das, no vas a saber, pero inténtalo tan siquiera, pues, inténtalo, y no te quedes con eso, el día de mañana, falta el papá, ay, le hubiera dado un abrazo, y la, güey, pues, yo te lo aconsejé, yo te dije, dale una, es que no, sí, es cierto, ahí está, uno nunca sabe, uno nunca sabe, que tal es el día de mañana, uno ya no está, o sea, no sabemos, no sabes cuándo va a ser el último día, pues, así es, no sabemos, entonces, yo, si ese consejo, en cuestión de ese tipo de sentimientos, yo sí lo saco, sí, con mis papás me expreso, y así de repente, en las mañanas me cambio de cuarto, y me voy a dormir con mis papás, con mi mamá, o así, y se siente, se siente muy a gusto, como que uno duerme, descansa más, sí, es que, porque te sientes protegido, porque sientes que ahí no te va a pasar nada, porque tus papás son los que te cuidan desde morrillo, desde bebé, entonces, volver a oler esa sábana, volver a sentir su aroma, volver a sentir el calor, es como que, ay, mi zona de confort, aquí me siento seguro, pues, siento yo, no sé, digo, hay mucha gente que, vayan al psicólogo, la neta, eso ayuda un chingo, hay mucha gente que dice, no, yo no estoy loco, güey, te digo, yo me senté así, en depresión, yo fui al psiquiatra en caliente, te vas a tomar este medicamento, sí, ¿por cuánto tiempo? sí, ¿me va a ayudar a estar bien? sí, me lo tomé, pues, cuando te duele la panza, ¿qué haces? un pastillón, pues sí, y porque cuando tienes pedos psicológicos, no te dan miedo a las pastillas, no, es que me voy a hacer dependiente de esa madre, lo ocupas, para aliviarte lo ocupas, o vea terapias, vea retiros espirituales, ves toda esa madre, algo que te ayude, pues soluciones, no quedarte donde mismo, pues, güey, una pregunta, una pregunta más personal, ¿quieres tener hijos? sí, tres, tres, ya he definido, ya, tres, tres, todos niños, todas niñas, mi meta de vida era tener hijos a los 25, pero no lo cumplí, porque pues no tenía la solvencia económica, ni no tenía nada que ofrecer, entonces tampoco es como que, esa era mi meta, y lo voy a hacer, se actualizó, ya la meta de vida, pues sí, pero niños, niñas, la neta no sé, la neta sí quise tener hijas, pero luego digo, fíjate, tanto tiempo mantener a la plebe, estarle cuidando, para que llegue otro y se la coja, está cabrón, ¿serías? tu papá tanto tiempo manteniéndote, para que llegue un cabrón y, ah, hola señora, quiero con su hija, ay, hijo de tu puta madre, y, oye, yo aguantando las berrinches, cambios de humores, sustos, para que llegue un señorito, claro, yo he sido ese señorito, que ahorita con la muchacha va, para que llegue un verga, ah, señor, yo con su hija, o sea, no quieres pagar, pues las que, no me gusta comer de las que guiso, ah, después, no, claro que sí quisiera tener hijas, claro, pero no quiero que tengan novio, me he puesto a tripiar eso, no, obviamente va a pasar, ah, obviamente, obviamente va a pasar, y es algo que tú sabes, ¿cómo sientes que serías de papá, serías un papá muy open mind, abierto, o un poco más, mamonzón, ajá, no, 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 no quisiera ser mamón, porque conmigo en unas relaciones, en algún momento, la mamá, o el papá de una pareja mía, fue muy mamona, o mamón, y la neta, digo, no, estás a ratas, te hacen sentir muy incómodo, es muy incómodo, es muy incómodo, pues pasar, y que no te vean bien, es como, o sea, si estás a rompues, sí, sí, pues no sé, la neta, nunca, no lo he puesto, o sea, el tener hijos ahorita, no, no está conmigo, no está a la vuelta de la esquina, ¿sí me explico? o sea, sí, plebe, ¿cuál es tu sueño de vida? me han preguntado, mi sueño de vida es tener una familia, ese es mi sueño, independientemente de tener un yacht en Miami, un Ferrari, no, ese no es mi sueño, mi sueño es tener una familia estable, ese es mi sueño, tener a mis hijos en una buena escuela, llevarme muy bien con mi esposa, poder sacar contenido con mi esposa en su momento, ese es mi sueño, estaría perro, pero no sé cuándo, ¿con quién? tampoco sé cuándo, ¿con quién? estás en búsqueda, tampoco, no, porque cuando buscas, cuando busca una, neta, es cuando menos vaya, cuando andaba buscando, me andaban quemando ahí por TikTok, sí, mira, tira rollos, tres mil, ¿qué verga? pues no tengo novia, me explico, si mire, bueno, porque quiere que uno haga más, sí, o sea, el tira rollos, tres mil, verga, pues andaba echándole ganas, pues me entiendo, a huevo, no, este güey le tira el rollo a todo mundo, de la madre, pues sí, no tenía novia, pues sí, a huevo, ahí soporten, ni modo, pero también esa madre, me agüité, güey, porque dije, y que les molesta, pues que les molesta, güey, está bien, mira guacha, tengo 20, ya sé que pues estoy pequeño, y todo que ver, me habló un morrillo, de 18 años, imagínate, o sea, está chiquillo, pues yo siento raro, porque digo, güey, cómo estoy hablando con este niño, o sea, yo lo siento así, pues porque yo siempre salgo con vatos, mucho más grandes que yo, pues obviamente, porque pues chiquillo, no, 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 a mí también, los de 30 estamos de moda, sí, 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 es verdad, a qué edad fue tu primer beso, cómo fue tu primer beso, no, no sé, güey, no te acuerdas, no sé, yo sí me acuerdo de mi primer beso, yo sí me acuerdo también del mío, es porque ya están 30, por eso no se acuerdan, no, güey, no me acuerdo, no te acuerdas, mi primera vez sexual, sí fue con mi novio en ese momento, sí, sí, ay, aquí me quiero casar, ay, ¿cómo fue tu primera vez? ¿cómo fue tu primera vez? ¿y tu primera vez te gustó? cuando pierden la virginidad, ¿les duele, va? ¿o no? Duele rico, pues, dijémoslo así, pues, sí, ¿cómo? No, 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 duele rico, pero duele, pues, a nosotros no nos duele, pero un día se hizo mil puñetas antes, pues, sí, 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 chaquetero uno, pues, si eras un adolescente chaquetero, todos, todos, no quiero saber quién, no, todos, ¿cuántas al día? Los otros llegué con unos morridos, ¿cuántas puñetas al día? Ah, no, tú no hacemos eso, ay, niño, si se te ve, se te ve, sí, o, estando casado, te la sigues jalando, ¿tú te sigues? Sí, ¿tú sientes que es algo normal, la jala de gancho? Sí, es que es para desestresarte, pues, en caliente, aparte, muy rápido todo eso, o tienes sueño, puñetito, y caes como, bebé, pues, hoy es feliz, y por decir, a mí me pasa, güey, que tienes relaciones, y al día siguiente amaneces más caliente, te metes a bañar y, puñetita, y a seguir el día, bien positivo, el conriquez, el conriquez, amaneces molido de aquí, ¿por qué dices tú? Y que se te ve más brazo, de un lado que del otro, y así, tiene más fuerza de este, el del derecho, entonces. Hubieran tenido pito, la neta, está chido. La neta, a mí se me hubiera gustado. Yo ayer le dije a mis compas, si yo tuviera pito, me la jalara, yo digo que diario, les dije a mis compas. Está chido tener pito. A mí se me hubiera gustado ser hombre. En la secundaria, en la pubertad, sí está incómodo porque tú abrazas a la morra y se te empieza a parar. Entonces, te da vergüenza que la morra lo note, pues. ¿Me explico? O por decir, güey, a veces hay erecciones, ¿cómo se dice? Que tú no las provocas, involuntarias. Ajá. A veces, no sé si te ha pasado, pero cuando tienes ganas de orinar, se te para a veces. Entonces, yo estaba en un banco, ay, me estáis meando, ahorita me estoy meando, ¿no? Pero no, no estoy en erección, pero me estaba meando en un banco y a la verga se me empezó a poner la verga bien tiesa y de vergüenza, pues, dices tú, un gato más. O sea, porque el devorado del pensamiento de que van a pensar que estoy, que me estoy imaginando. A la cajera o qué, chau. Güey, voy a entrar ahorita que están en la secundaria, ¿no? Porque no sé si a ustedes les pasó también. Sí. Justamente anoche, guache, es información reciente. Un morro que no conozco, pero lo ubico, ¿sabes cómo? O sea, que no lo conoces, pero ¿sabes quién es? Me dijo que ha habido un table, porque ayer pusimos una historia sobre respecto a los table. y el morro tiene, es poquito más grande que yo. Y me contó que era la primera vez que miraba a una mujer totalmente desnuda, pues, y tiene como, no sé, güey, yo digo que unos 22, 23 años, no sé cuántos años tenga la neta. y me dijo que era la primera vez que miraba a una mujer desnuda, pues, y eso me dio a entender muchas cosas de que pues no era, o sea, perdón, de que es virgen y eso. Y le dije la neta, o sea, salió el mismo tema, y me dijo que él con sus amigos, él inventaba cosas para como que, no sé, encajar, encajar, pues, pero que él no sabe ni qué pedo, nomás decía que sí, o siguiéndolo a cura, pues, y por eso te digo, imagínate de morrillos cuando están experimentando, diciendo un chingo de cosas, o sea, no sé entre ustedes, hombres, porque a mí en lo personal no me pasó cuando estaba en la secundaria, o sea, siento que las mujeres son más diferentes en ese aspecto. Porque yo en lo personal en la secundaria no recuerdo estar hablando con mis amigas de que algo así, pues. Ah, de morrillo sí, de morrillo sí. Pero entre los morros, si escuchaba yo entre mis amigos de secundaria que entre ellos se contaban, pues, y yo como esas cosas raras. de morrillo, te empiezas a experimentar el pitillo ahí, pues, ay, esta madre crece, uuuh. Sí, güey, yo digo que está ahí de entretenido. ¿Eres team sangre o team carne tú? Soy sangre, soy sangre. ¿En qué consiste el team sangre? ¿Puedes explicarlo? Team sangre es que tienes el pito regular, así chicón, y cuando se para, inga tu madre. O sea, ¿dónde estaba? Y el team, sí, verga güey, ¿dónde andabas? Y el team carne, pues, es una riata, que ya está, que ya está grande, y cuando se pone recta, pues, nomás se pone dura, pues, ya. De hecho, en mi podcast acabo de entrevistar a una actriz porno, y dice que la mayoría de mexicanos son team sangre. Sí hay team carne, pero predominan más el sangre. Yo sí he preguntado, así la mayoría dice que team sangre. Sí, sí, en México, supuestamente, pero allá los ingleses casi la mayoría son team carne. Carne, riatudo, pues. A gusto, de normal, de naturaleza. De guía, sí, ya. A gusto, pues, güey, que yo siento que tener, yo siento que tener, pito, está entretenido, o sea, hay, hay cosas que, sí, pues, a veces está chiquito, a veces está grande, a veces lo quieres hacer como que así nomás, o rascarte así nomás, o sea, no sé, güey, siento que es satisfactorio, rascarse los huevos y leerte la mano. Ay, no se te han rozado los huevillos así. Eh, güey, una vez se me entumió el rifle, güey, no se te ha entumido la chingadera a ti, que estoy sentado de una manera, y se te entume como, se te entume el brazo así, ay, un calambre en el pito, neta, güey. Un calambre, no, qué raro es ser eso, ah. Yo pregunté porque dije, ay, a verga, será normal, pero sí, sí me han dicho que sí, que sí se les entume, pues. Sí, sí, Un calambre, güey, yo nunca había escuchado eso. Es un músculo, pues. Sí, 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 nunca te has cagado en los pantalones. En la casa, lo conté ahí en el podcast de Luis R. Me cagué en la casa, no estuvo tan chilo, porque fue ahí queriéndome echar un pedo, porque mi mamá estaba cocinando, y yo estaba comiendo, y levanté la patita, en mi casa somos bien pedorros, levanté la patita y, asco, pinche cochino, me dice mi mamá, no, le dije, ahí te vas de otro, y me cayó, y me dijo mi mamá, te cagaste, ma, efectivamente, le dije, me cagué, agarró el teléfono de mi mamá, le dije, deja, no estés grabando, pero cuando agarró el teléfono, corrí al baño para que no me grabara, pues. No, te voy a tomar video, me dice, te voy a exponer, te voy a subir a las redes. No pudo. ¿Qué onda? Nos perfilamos a irnos. Ya, ya nos perfilamos. ¿Cómo te sentiste con nosotros? Muy a gusto, güey, la neta, platicé cosas que no había platicado, cosas emocionales que a lo mejor, espero, y aquí la raza pues no se lo tome personal, me expresé a como yo pienso, cada quien tiene su forma de pensar, pero bien a gusto, ¿ustedes? ¿Tú querías llorar? Sí, sí, y muy nerviosa y todo, ¿qué te dan los sentimientos? Pues eso que todavía no me va a bajar, ¿eh? Nomás aviso, 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 digo. ¿Qué se siente fui para tener una hermana como esta, güey? Ya te acostumbraste, pues. Ah, como si una hermana estuviera muy completa, liga, eso. Güey, una pregunta, ¿tus hermanas son gemelas? No, ¿se parecen más a un vergal? ¿Un vergal? No, no son gemelas. De hecho, yo soy el del medio, o sea, se lleva muchos años de diferencia, no mames, tenía esa duda, tenés a ver y te recordé. Mi hermana la mayor tiene 33 y la Cinta tiene 27, creo. No, sí, son. Se llevan cuatro años, por ahí. Güey, yo pensaba que eran gemelas. En tus historias de Puerto Rico se me hace que los miren, no sé si fueron, fueron todos, ¿verdad? Ahí que dije, son gemelas. Sí se parecen, se parecen, pero no, no son gemelas. Yo siento que todos se parecen. Bueno, ¿qué decir tus redes sociales? Estoy como Osvala, O-Z-Z-Bala, así, ¿por qué? Porque era mi usuario, nombre de usuario del Free Fire. Me encantó. Osvala. Free Fire, ¿eres Free Fire? Jugué un tiempo. Yo también. Y te pedí hacer un perfil ahí, un nombre, y yo en todas mis redes era Os. Entonces, güey, es un perfil. Bueno, pues Os, 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 ¿qué? Os, ¿qué? Pues, ¿qué se tira aquí? Se tira Bala. Osvala. Ah, güey. Entonces, decidí ponerme en todas mis redes sociales, así, me gustó Osvala, pues, así quedé Os, Osvala. A ver, no tiene ningún significado, no, ese era mi nombre de Free Fire. De Free Fire, Free Fire, yo también fui Free Fire. Free Fire, síganme también como soy la Eli, guión bajo, y obviamente a las pleonas, claro que sí. Si les, si les gustó esta entrevista, o este video, como lo quieran tomar, nos lo pueden dejar en los comentarios, y si quieren más de este tipo, ya saben también. Y aquí en mi red social, como soy Yuli Sauceda. Y, Ples, también recuerden comentar, si a alguien les gustaría tener aquí, pues, que también, ojalá que se pueda dar, esperemos que sí. La neta, yo les mando un beso, y nos pasamos a retirar. Y jálense, si los invitan las pleonas, jálense. Igual, si hay un invitado mío, que yo se los pueda traer para acá, me dicen, y se los traigo. Muchas gracias. Si él quiere, no, obviamente. Ah, claro, claro que sí. Muchas gracias, Ples, ánimo. Bye. Bye. Esto fue una plática, acá entre los. ¿Con? Con el los. Con el con Pau. La neta, me estoy brinando mal. Sí. Que me reviento. Por free. Primero, no sé cuánto. Pásale. Atrás. Cito. Cito. Y, Felipe. Cito. Cito.